Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, hoy os mostraré cómo conseguir la nueva skin por tiempo limitado de Jailbreak por Piggy, así que sin más que decir nos vemos después de la intro. Vale chicos, tenemos que votar mol, y el Piggy lo que queráis, os recomiendo que os ayude un amigo o que el Piggy haga team porque si no va a ser un poco difícil. También debéis de saber que si lo hacéis como Piggy no os la darán porque es mucho más fácil. En fin, lo que tenéis que hacer es encontrar la llave roja, donde está la caja amarilla, y encontrar la naranja, que es donde estará la skin. Como veis mi hermano está haciendo team conmigo. ¡Gracias! 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 Necesitan la planca y la llave azul para poder abrir su puerta correspondiente, dentro habrá una caja que abrirán con la tarjeta. ¡Gracias! 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 Con la llave inglesa, se meten en la ventilación del piso de arriba, con cuidado, porque Mausi estará dentro. ¡Gracias! 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 Dentro habrá una tarjeta azul que utilizarán para deshabilitar los rayos de la puerta naranja. Cuando lo hagan, verán que hay un montón de láseres que tendrán que esquivar, yo como soy muy malo, veréis como mi hermano, que es el Piggy, lo hace. Vale esto lo tendréis que hacer sin ser Piggy, porque como dije, si lo hacen con Piggy no os la darán, entonces cuando lleguen a la cabina con oro, sonará el típico sonido de cuando te dan dinero. Pero, si, ese que utilizamos para las skins to guapas. Pero no nos darán dinero, nos darán la skin, ahora estáis viendo que la tengo. Y hasta aquí todo el vídeo, espero que les sirva de ayuda y que les haya gustado. No olvidéis darle pulgar arriba y a suscribirse si queréis apoyar el canal. Un saludo, y nos vemos. Un saludo, y nos vemos.